¡Súperman! ¡Súperman! Yo arreglarte la cara hasta tú quedar guapo. ¡No! ¿Qué le ha pasado a la Tierra? ¡Ya no ser cuadrada! Nuestro planeta nunca ha sido cuadrado, bizarro. Ni plano, no. ¡Tú intentar engañarme! ¡Tú decir mentira! Vale. Lo que creo que quieres oír es... Ya lo tengo. Luthor y Joker se han unido para destruir la Tierra. Redondear las esquinas para poder... Convertirla en un enorme y redondo agujero negro. Luthor y Joker. Hacer daño al mundo. Hacer el mundo feo. Bizarro. Puedes ayudarme a parar a los malos. Únete a nosotros y sé uno de los amigos. ¡Tú creer que ser tan tonto! ¡Tú metimarnos! ¡Luthor y Joker! ¡Ser héroes! No hay forma de convencerlo. ¡Tú convertir Tierra en pelota! ¡Tú y tus amigos feos! No le pasará nada. ¡Bravo! ¡Por eso soy un fan! ¡Es el gran Boy Scout azul! Intenté advertirte, pero siempre hay un plan B. Habla, gueparda. ¿Qué traman Luthor y Joker? No me hagas sacarte la verdad a la fuerza. Preguntadselo vosotros. ¡Luthor! ¿Qué te hace pensar que esto puede detenerme? Pues, la kriptonita oculta, por supuesto. ¡No, la kriptonita oculta, por supuesto! ¡Oh, la kriptonita oculta, por supuesto! ¡No! ¡Ah! Gracias por ver el video.